Bienvenidos a nuestros miembros Classic a esta su presentación del vino del mes de mayo. En esta oportunidad con un amigo, Yandy Espinosa, sommelier, representante de Diveal, y con un vino para festejar a mamá. Cuéntanos, bienvenido. Qué placer, Pablo y amigos. En esta ocasión les presentamos el Sierra Cantabria Crianza, un vino que procede de la denominación de origen calificada Rioja en España. Este específicamente de la subzona Rioja Alta, muy cerca del río del Ebro y de este accidente geográfico que indica el nombre de la bodega, Sierra Cantabria. Perfecto. Una zona, la Rioja Alta, que se caracteriza un poquito por lo que empezamos a ver en la copa. Son vinos con bastante profundidad de color, un bordeaux, diría ahí, con algún ligero reflejito granate, con mucho brillo. Tal cual. La Sierra Cantabria nos frena todos esos vientos húmedos que vienen de Galicia y nos generan unos microclimas del otro lado donde están estas viñas espectaculares. Es un clima que ya tiene todo el efecto continental, pero moderado por el Atlántico. Entonces los inviernos van a ser muy suaves y los veranos no tan cálidos. Muy rica la nariz, sus 14 meses de crianza se muestran ahí en esos destellos de vainilla que aparecen. Tal cual. También está presente la fruta, ¿no? Esa cama de fruta roja, de frambuesas, de cerezas, tal cual. Y el toque especiado, un poco de pimienta, regaliz. Este es 100% tempranillo. La boca fresca y se siente esto de la ligera influencia atlántica que tú dices, muy fresco, jugosito, con taninos elegantes. Mucha elegancia y mucha frescura también, que lo equilibra, ¿no? Podemos decir que es un vino equilibrado. Típico riojano, diría. Sí, un riojano con este perfil clásico. Genial. ¿Con qué acompañamos a mamá con este vino? Este vino, este vino me gusta con carnes asadas y pensar también en este cerdo, en este cochinillo, en este... Acá, trayéndolo un poco al Ecuador, el hornado, con un hornado, me diría muy bien este rioja de crianza. Qué manera fantástica de festejarles en su día. Que lo disfruten tanto como nosotros aquí. Salud y un excelente día.